Personal de Fuerzas Armadas participaron en el seminario de certificación de conducción del vehículo Estalion MK3 Nº 36, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela Técnica del Ejército. La capacitación tuvo una duración de seis semanas, con el objetivo de contar con personal altamente calificado para darle cumplimiento a las diversas tareas que realiza la institución militar a través de las unidades militares, bases aéreas y navales. Bueno, como ustedes ya saben, este es el curso número 36 que tenemos en la escuela, capacitando como siempre al personal de nuestro ejército para poder no tener ningún error con los que son nuestros conductores. La idea es que todo el personal de nuestro ejército esté capacitado para poder movilizar los vehículos con los que nosotros contamos en el ejército. En el curso se graduaron 32 elementos de tropa, quienes recibieron clases teóricas y prácticas, el mantenimiento preventivo y a operar el vehículo en diferentes tipos de terreno. En primer lugar le doy gracias a Dios por darme el privilegio de llevarme al primer lugar y me siento muy contento, muy feliz por estar aquí en la Escuela Técnica y llevarme al primer lugar. Bueno, primeramente le doy gracias a Dios porque gracias a él obtuve el segundo lugar. Segundo lugar te le doy gracias a mi comandante por haberme elegido para venir al curso y a mis compañeros por todo el apoyo que me brindaron. El personal certificado en la Escuela Técnica del Ejército en el Manejo de los Vehículos Militares, Estalion MK3, serán los encargados de transportar a los efectivos militares al momento de cumplir tareas como la de resguardar nuestra soberanía nacional, brindar seguridad y la protección de los recursos naturales, entre otras. Por lo tanto, su mayor compromiso es garantizar la vida de nuestros soldados. Para Proyecciones Militares informó Gisela López, en Cámaras, Héctor Salinas.